¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo malo que pise la hierba, no creo Vale, hay una serpiente también ¿Vas a coger el cuchillo por si acaso? ¿Dónde estás? Míralo Así se va para allá, vámonos Vale, tenemos una serpiente allí Vale Vamos a ver Tenemos para poder comer ¿Qué comemos? Tío, sopa de sobre Esto la vamos a dejar para cuando estemos muy mal ¿Sabéis? Pitón Estaba bastante buena Así que no tenemos problema ¡Wow! Pero recuperación con la pitón Tela, ¿eh, gente? ¡Wow! Bien, vamos Por aquí Espero que no nos vean Estamos un 70 Camuflaje, a ver Tigre Mirad Del desierto ¡Wow! Y la cara A ver Del desierto también, ¿no? Mirad, esta es la que hemos pillado, gente ¡Ja, ja, tío! ¡Ja, ja, ja! Se salen las caritas ¡Madre mía! Es alucinante Vamos Claro, como estamos por la arena, ¿no? Así, camuflados Mirad Eh, que no me puedo mover ¿Qué pasa? ¿Ahora se mueve hacia atrás? ¿En serio, Snake? Venga, vamos Vale Si os habéis perdido en el capítulo anterior Pues Os voy a resumir un poquito Nos han dado una tarjeta Para poder irnos a una A una central Bueno, 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 bueno ¡Vaya, hombre! Pero, tío ¡Madre! Es que no puedo estar tranquilo en un momento, ¿eh? Vamos, vamos, Snake Base, por favor, responde, dice Anda ya que te den Chaval Pues nos den una tarjeta ¡Wow! Enfrentamiento ¿No? ¡Diaz! 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 Ahí le tienes I am the fear That bolt is coated in the venom of the Brazilian wandering spider Soon the most exquisite pain will engulf your entire body Your limbs will be paralyzed Your lungs cease to draw breath Eventually your heart will stop beating Ah, but what fun would that be Not a beating me at all The boss's apprentice I will give you fear such as you've never experienced before Come into my web It is time Mira, Les Wow, tío ¡Madre! Vamos a llamar al general ¿Cómo se mata este tío? Snake Snake, are you all right? You've been shot with a poison bolt The poison is spreading throughout your body Your life is going to keep decreasing unless you do something about it Hurry and neutralize the poison Go into the survival viewer and use cure to give yourself a serum injection The serum will neutralize the poison But don't forget to treat the bolt wound itself as well To treat a bolt wound, you'll need your knife, a styptic, and a disinfectant Use your knife to dig out the bolt And then apply a styptic and disinfectant to the wound Follow those steps and the wound should heal right out Now start the treatment Hurry Venga, voy, voy, voy Venga, vamos, sal A ver Cura Suero Bien Y vamos a Herida de una flecha Me ha dicho que coja Desinfecté Una venda Cuchillo, no, no No sé, yo le doy pues acaso Astringe Vale, ya está hecho Vale, ¿ahora qué? Ahora hay que matar a este tío, ¿no? Vamos a coger Esta no, esta tranquiliza tío Pero no sé cómo se le matará Tío, cuidado Esperad Vamos a coger Vamos a ir, a ver Mochila Eh, puro con gas, nada Esta Y esta de momento la quitamos Venga Con la pistola esta, a ver ¿Qué tal? ¿Dónde está tío? Estoy aquí, dice Qué capullo Míralo, ahí está No Estoy jodido otra vez, tío Estoy jodido otra vez, gente Comida Comida, cura Otra vez Astringe Venda Sutura Pues acaso Y desinfectar Me falta algo el cuchillo, ¿no? Claro Va a poder quitarla Perfecto Wow, tío Este tío va a ser jodido, eh Ya os lo digo A ver Es que no le he hecho Apenas Le he herido Creo que sí Creo que le he hecho algo, eh A ver En primera persona Dispararle en primera persona Vale, y buscarle Bien, vamos Pero otra vez me ha dado, tío Otra vez me ha dado Cura Cuchillo Desinfectar Joder, macho Y venda Mirad lo que me queda Sabéis de vendas ¿Dónde estás? Vale, está por allí, eh No lo veo Vale, vale Le veo ¿Dónde estás, tío? Estaba allí en esa rama, ¿no? No, no Estaba en la otra No le he hecho nada Apenas, tío Vale, vale Te veo ¿Dónde estás? Estoy otra vez jodido Guau, tío Pues como me quedé sin curas No sé qué vamos a hacer Eh, cuchillo Desinfectar Y la venda, tío Pues me queda una, ¿sabéis? Buah Vamos Pero le hago muy poco, eh ¿Dónde está, tío? Necesita comer, dice Vale Vale, ahora Mirad ¿Qué es esto? Mira Si me ha dado No sé Medicina, tío ¿Dónde está? Míralo, míralo, míralo Te veo ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? Le he perdido, eh Un momento, eh Mira, aquí hay algo Está por ahí ¿Dónde? Vale, vale Te veo Aquí, no Estaba ahí, míralo Vale, vamos Venga, sí Yo me voy curando, tío Está por aquí arriba, ¿no? No, capullo Vale, vale No sé si le estoy haciendo mucho o poco No lo sé, gente ¿Dónde estás, tío? No le veo ahora, eh Ahora sí que no le veo Vale, está por allí, creo, ¿no? Míralo, míralo Por ahí Aquí viene Ah, tío Está aquí Me cago en 10 Buah, chaval Se pira, se pira Toma, capullo Ha tirado algo, eh Yo creo que son vendas o algo, eh No sé Pone medicina ¿Dónde estás ahora? Ha tirado algo otra vez Cuidado Dale, está allí Vale, bien No, no Cuidado No puedo pillar Estaba aquí, tío Míralo Buah, chaval Necesito curarme otra vez Pero vale Le hemos dado una buena, eh Está Está cobrando, tío A ver, cura Necesito Buah, tío Venda no me ha dado Sutura Cuchillo Y desinfectar Y la última venda Que tengo, tío No, pues Vendas no son Buah, tío Astringe Vale Pues ya está Uso muchas Tío Buah Pues la venda Tomar vientos Y me quedan 9 Balas ¿Dónde estás, capullo? Ah, se me ha pirado Se me ha ido No, tío No, tío ¿Cómo relleno la Ópera, gente? Con esta Es que poco voy a hacerle, ¿no? Con la metralleta Espérate Voy a coger la La escopeta Cuchillo Puro con gas, tío No sé para qué servirá Ahora mismo Voy a cogerme Esta la voy a quitar M37 Quizás sea para esto, ¿no? Quizás le haga más con esto Hostia, cuidado ¿Dónde está, tío? Le he perdido Le he perdido ahora No sé dónde está, tío Vale, vale Se está moviendo No le hago nada No le hago nada Me cago en su prima No le hago nada, tío Dale, está ahí Vale, que ha tirado He sonado Ha sonado que ha tirado algo No sé qué será esto Guau Nos hemos escapado de la trampa, ¿eh? Otra vez No sé dónde está, tío No puedo subir aquí No puedo Es que ahí parece que hay como munición, ¿no? No lo sé Mira luego dónde está ¡Ahí va! Llamada Pero qué ¿Qué pasa, tío? ¿Quién me llama ahora? ¡Qué jodido! Vale, fuera Menos mal Sí, pero necesitamos munición ¿Dónde hay munición, tío? Es que está No sé ¿De qué es esta? Cartucho lleno ¿Dónde estás? Vale, vale Te veo Quedan tres balas, chaval ¿Y luego qué? ¿Con la tranquilizadora? ¿O con la metralleta? ¿Dónde está? Le hemos quitado Le hemos quitado bastante vida, ¿eh? Eso es lo bueno ¿Dónde está? Yo no le veo Comida, dice ¿Dónde estás? ¡Hostias! Mira, mira Serpiente, tío Míralo, míralo ¡Ostras! ¡Trosco! ¡Ostras! ¿No le ha pillado eso? Está aquí Vale, ya no tengo más ¿Ahora qué? ¿La escopeta? ¿Dónde estás, tío? Madre mía No sé Es que con la escopeta No hemos hecho nada Vamos a tener que usar No, comida no Sí, sí, sí Aquí es A ver ¿Esta afuera? ¿Esta? Tío Esta, colega ¿Esta qué es? Esta, colega Esta parece ¡Hostia! Cuidado Está aquí Bueno Me cago en su prima Cuidado No le he dado, ¿eh? Está por aquí arriba, mía Está por aquí Mira dónde está Capullo Me cago en 10, tío Vale, pero le hemos dado bien, ¿eh? ¡Hostia, cuidado! Y yo tengo que curarme Cura ¿Dónde estás? A ver Vendas nada Sutura Cuchillo Y desinfectar Y astringe, tío Venga, va Vamos ¿Veis? Estas son para esta Vale, vale, vale Toma, capullo ¡Míralo, míralo! Toma, capullo A ver si podemos coger Alguna cosa que haya por aquí Esta no la puedo coger, tío ¿Eso qué es? Una serpiente, chaval Ahí va otro, dice ¿Qué otro o qué? ¿Dónde está? Una granada Me va a tirar Cuidado ¿Dónde estás? ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Hala, qué capullo! Claro, como le queda poca vida ya ¡Hostia, qué pasa aquí! ¡No, no! A tomar viento Vaya tela, tío Buah, tío Otra vez estoy jodido Va, chaval Me ha pillado eso Y ahora estoy ¡Guau, tío! Sufres cortes muy profundos Sangrados No se ha colocado una venda No se ha desinfectado Pues venda no tengo Así que desinfectar Astringe Y venda no tengo Sutura El cuchillo Puro Nada Y aguento tampoco Así que nada Ahí se queda, tío No puedo hacer otra cosa Vale, por lo menos Me van dando vida O sea, munición también, ¿eh? Vale, vale Le veo, le veo Que va para allá ¿Dónde estás, tío? Vamos, Snake Cuidado ¿Qué ha tirado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vaya, hombre Y es que me da ¿Por qué coño me ha dado eso? Vamos a ver Es que no lo entiendo, tío ¿Qué quieres que te diga? No lo entiendo Desinfectar Y astringe No lo entiendo ¿Por qué me ha dado? Es que no lo sé No lo sé ¿Por qué me ha dado, tío? Vale, me ha tirado una bomba Tío, es que no le he dado, tío Es que no No le doy bien, tronco No sé por qué Pero no le doy Esta vez, ¿no? Pero mira Mira, tío Ya Claro, es que las tira Vale Bien Ya te he cogido El cuchillo Es que las tira ¡Ufa! Es que las tira Vale, gente Que ya lo tenemos casi, tío Cuidadito, ¿eh? Ahora Venga Venga Que ya está casi, tío Vamos, Snake Tú puedes, campeón Fuera Chaval The fear The fear The fear I see it The fear Fear Madre mía, chicos Lo que me ha costado Me ha costado tres intentos Por lo menos, gente Vale Chaval Y al final con este arma, tío Es que no sé de momento Cómo recargar el arma, tío Lo he probado mil cosas Pero nada Así que Nos vamos Tenemos que volver Vamos a comer Ah, mirad Aquí hay un conejito Espérate Se me va Espérate El cuchillo ¿Dónde está? Vamos a comer el conejo Ahí No Venga Venga, trae Mira, hasta una rana También hay Bien Suero Toma ya Vale, bien Vamos a comer algo Que estamos Jodidos Este calorio mate Todavía no se ha probado A ver qué es esto Ya está Ya no hace falta más Vale Pues nada, chicos Madre mía Menudo encuentro Y menudo enfrentamiento Chaval Así que Venga, vámonos Será por Era por aquí, ¿no? Ya estamos bien Venga Era por esta zona, ¿no? Tenemos que abrir la puerta Almacén Sí Ahora con cuidado Que aquí hay mogollón de gente, tío Aquí había mogollón de gente, chaval El sonar Sí, pero que no hace nada, ¿no? Ahora Vale Vale, ahora con cuidado No habrá nadie por allí Espérate Vamos a pillar La pistola Esta Estoy sin balas O es Si Es el silenciador, ¿no? Yo creo Vale, a ver Vaya Hay gente ahí, tío ¿Veis? Madre A ver Oye, la tarjeta la tengo en el Mochila A ver ¿Qué tengo? Vale El puro Gafas Gafas térmicas Llave A Vale, tengo Voy a quitar la caja Bueno, la caja quizá nos venga bien aquí Pues vamos a quitar el detector de minas De momento No Bueno, sí Ponemos la caja Vale, bien Esta no es la puerta, que no No Claro ¿Para qué lo van a poner tan fácil? Tío Vaya tela, tío Pero es que es así Es flipante, tío Te lo juro O sea Para flipar Vete, vete, vete Snake Madre mía, chico Me ha visto que me ha visto Las sandalias, tronco Venga ya, chaval Que es increíble, tío Madre mía Quédate aquí Quédate aquí Es que no suena O sea, el silenciador Como si no tuviera silenciador Yo creo que se me está Se me está acabando, tío Así que venga Vamos otra vez, a ver Joder, chaval Madre mía A ver ¿Qué pasa aquí? ¿Ya? ¿Se os ha pasado ya? ¿La tonta? ¿Qué capullo es? Mirad Por dónde va Que se podía darle Eso No, no, no Hay alguien ahí Dice Bueno Bueno Tío No vendrá Pues no me fío, eh Pues yo creo que si viene Ya lo está subiendo Y todo, tío Venga ya, chaval ¿Quién era ese? Dice Madre mía Pero como son tan capullos Tronco Habéis visto, ¿no? Es flipante Venga, Snake La última va a la definitiva, tío La tercera va a la vencida Como dicen Válgame, chico ¿Pero qué me estáis contando? Gua, chaval ¿Que tengo que ir a rastras Todo el rato? Pues voy así Esperar Quizás falle el camuflaje Negra Uniforme Tigre 50 Así que tampoco no No sé Pero vamos Tengo un 45 Chaval Chaval Chavalote A ver Nada Hay que hacerlo así, gente Así por menos Nadie me ve Bueno Nadie me ve Cuidado A ver ¿Dónde está el otro? Es que hay Un mogollón de cosas ahí, eh A dormir Venga, tío Marcha atrás Traco Vale Pues nada, gente Marcha atrás Es lo que hay Venga Para que no me vea nadie ¿Sabéis? Es que es la mejor solución A ver Snake ¿Era esta o la de abajo? Pues puede ser que sea la de abajo Venga, fuera Queda otro, eh Desinfectante Menos mal Por lo menos conseguimos ¿Dónde está el otro, tío? Allí, allí Joder, macho Madre mía Venga, vamos A coger todo lo que haya por aquí Ni había nadie más, ¿no? Creo que no No puedo subir por aquí En serio No puedo subir No puedo, tío ¿Cómo cojo yo eso? Bueno A ver Eh Tengo que ponérmela otra vez O la tengo puesta Antipersonal Tengo que pillármela otra vez, ¿no? Sí Momento Mochila Objeto Detector de minas Caja Llave Ahí Bien No, pero no Abre esto No, calla Ya vea Nada, tío Bueno, vamos a mirar A ver si hay algo por aquí Vale, están todos durmiendo Menos mal, tío Aquí no hay nada Pues será Entonces Ah, mira Venga, bien Menos mal Entonces, ¿qué puerta es, tío? ¿Y cómo cojo yo eso? ¿Que no me deja subir para arriba? Con el personaje, tío Míralo Estoy dando al botón de acción Pero nada, eh Bueno, pues nada Mira cangrejos ahí Todo ahí, chaval Vale Entonces es esta puerta, ¿o qué? Nada, tío Bueno Pues va a ser la de fuera Entonces, ¿o qué? Caja ratón Guau Chaval Entonces Aquí nada Y la de arriba nada No hay más, ¿no? No, no Entonces va a ser allí Nada, tío No hay nada Vámonos Antes que se despierten Vamos, Snake Menos mal, tío Que me he salido Y ya se ha pasado, ¿sabéis? Porque es que vaya tela Aquí la otra vez me pillaron ¿Os acordáis? Madre mía Venga, vamos por aquí Entonces es esa puerta Entonces, ¿no? A ver Sí, sí ¿No? ¿O qué? Ahí, ahí ¿Era esta, tío? No lo sé Sí, tío Sur de no sé dónde De Si Yatogorni Tela, tío Bueno, gente Pues nada Lo vamos a ir dejando ya por aquí, gente Mira, nueva zona Y nada, chicos Espero que os haya gustado El enfrentamiento Contra el Fire Creo que se llamaba Vaya tela, tío Me ha costado por lo menos Tres intentos Así que lo voy a editar No sé cómo Cuánto se me va a quedar Pero bueno Nada, chicos Espero que os haya gustado ¿Qué pasa aquí? Vale Y se me ha puesto así el tío Snake Así Escondido Pues nada, chicos Muchas gracias a todos los que me estáis viendo Nos vemos En el próximo episodio, chicos Así que nada Ese like Que siempre ayuda Y suscribirse al canal Si os está gustando Y nos vemos Un saludo a todos Y que tengáis un buen día Chao Y el próximoiende Voy a ayudar Tres intentos Y exclus�� de 我們 Como ven Y el próximo Y el próximo Y el próximo